Hola, hoy os traigo un truco para perfumar las toallas Las ponéis en la secadora y cuando veáis que le faltan unos 5 minutitos para que acabe de secar Les ponéis unas ramitas de hierbabuena Las ponéis aquí, cerráis y la ponéis en marcha No las pongáis, claro está, con las toallas mojadas, pues no haría nada Esto se quedaría pegado y no haría nada Pero ya os digo, cuando las tengáis sequitas, que os falten unos 10 minutillos más o menos Para que acabe, les ponéis estas ramitas de hierbabuena Y os va a coger un olor muy bueno Y os quedará así Yo acabo de perfumar una tanda antes y os quedará así Y ya veréis que olorcito que cogen vuestras toallas Bueno, espero que os haya gustado este truquillo Hasta otra